Tras el insólito hallazgo de un enorme huevo en la granja nájera de Siquires, este jueves sus dueños pretendían hacerlo parte del desayuno, pero se llevaron otra sorpresa. Dentro del huevo de 9 centímetros de largo y un diámetro de casi 20 centímetros, había otro huevo, tal y como lo muestran estas imágenes de nuestro corresponsal en la zona, Carlos Rodríguez. Tamaña sorpresa, fue increíble, no lo podía creer. ¿Pensó usted que era un huevo de doble yema? Pensé que era un huevo de doble yema. ¿No que tenía otro huevo normal? No que tenía otro huevo normal, sí, con cáscara adentro. ¿Es un huevo normal? Coméntanos sobre eso. Sí, claro, el que tenía adentro es un huevo normal. Uno como que se asombra ver una cosa de esas, porque encontrarse un huevo adentro, normal, como huevo corriente de gallina. Después del inusual hecho en la granja Najera, el objetivo es ahora buscar a la campeona gallina, que logró poner el huevo más grande de Costa Rica. Para eso, con apoyo de un veterinario, los dueños de la granja revisarán cada una de las 1.500 gallinas, para dar con la que puso el enorme huevo, pues de ahora en adelante será la gallina de los huevos de oro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!